A través de los operativos desarrollados por la Policía Nacional se da la recuperación de un teléfono de alta gama que había sido robado, además de la aprehensión del presunto responsable de este delito en el barrio Acaritama. A su vez se da el reporte de las autoridades ante un nuevo caso de extorsión en el municipio, donde los delincuentes siguen exigiendo cuantiosas sumas de dinero a la ciudadanía o cañera. Es por esto que buscan que la comunidad víctima de las redes de los extorsionistas denuncien y de esta manera lograr la captura de los responsables de este delito que se sigue presentando en esta localidad.